¡Que buena! ¡Que buena! ¡Vamos! ¡Vamos! A ver si como gritas comes Vamos a ver ¿Está listo? ¿Tienes ventaja? ¿Por qué? De que está frío el mío, está caliente No, 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 está igual de caliente ¡Vamos! ¡Churras! 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 ¡En este reto que va a ganar! ¡Que buena! ¡Que buena! ¡Vamos! ¡Una! ¡Jete! ¡Docende! ¡1 trampa! ¡Nos podo! ¡Venga chungo! ¡Venga chungo! ¡Venga chungo! ¡Venga chungo! ¡A tu alma a jugar! ¡Eh eh eh eh! ¡Están de estómago! ¡Ya chungo! Carnaval de Mérida 2016 Candela FM Escúchanos en el 95.3 FM Y por supuesto Sigan por la página de Yucat TV Todas gran fiesta Con cadena raza Esto es Y Candela presente Vamos papá, adiós